A los colombianos les dieron tres infartos pulmonares y uno más cerebral, porque el sarcasmo de miso en el anterior video sobre los canales y el Miss Universe Colombia 2023, ahí los dejaron moridos. Y para que descansen en paz, aquí aclararemos la situación, porque no quiero ser culpable de tantos muertos infartados. Y para que descansen en paz, aquí aclararemos la situación, porque no quiero ser culpable de tantos muertos infartados. Y echando chiste de una posible unión entre los dos concursos nacionales de belleza más importantes de Colombia y el canal que transmitió este evento, la gente se volvió loca y le dio infartos por todos lados. ¡Ay Dios! Sintieron que eso había sido pecado mortal, o era de vida o muerte no decir las cosas como son, porque ellos no saben qué significan las palabras. Al parecer, no sé, ¿será? Que son los términos que utilicé, pero se me acabaron las manzanitas. También dije que había sido en un hotel con piscinita, jajajaja, donde obvio, en el video de la transmisión decía claramente, Parque Caribe Aventura. Pero bueno, si a yo quise decir lo que fue un hotel, ustedes muéranse, ¿será? Ya sabemos que con los colombianos no se puede jugar, porque arde Troya y te mandan a degollar. En fin, lo cierto es que la final será transmitida por RCN el día que le toque. Y ahora sí me voy a lo que me gusta, la competencia en traje de baño de dos piezas de las bellas universales. Amazonas, qué figura señores, esta mujer me descrestó aún más con el cuerpazo que tiene, mantuvo perfecta esa armonía y buen contoneo. Esta chica hizo una pasarela bastante llamativa y ya está más que clasificada bajo mi punto de vista, me está gustando. Antioquia, eso me encanta, que se vengan fortalecidas y mucho más actuante todavía. No me gusta el hecho que su caminar sea tan extraño, pero de que estuvo más suelta y encantadora, lo estuvo. Ese rostro puede ser protagonista de la noche final, porque la da. Atlántico, ella tiene una elegancia fabulosa, un porte muy bueno y no sé si son ideas mías, pero en esta salida salió arrasando, aún más segura, con mucho contoneo y derrochando aún más belleza. Me encanta su cuerpo armonioso y se ve mucho mejor en dos piezas. Bogotá, la esperaba con ansias por su pasarela arrasante, pero en esta ocasión se me hizo menos arriesgada. Sin embargo, sí fue muy atractiva. El cuerpo de ella es exquisito, pero lo prefiero en solo una pieza. Como siempre derrochó carisma y sigue siendo favorita. Boyacá, esta mujer salió con la sangre caliente, dándome más de lo que había dado en la primera parte. Amé esa locochonería y emoción que tenía y la pasarela fue más segura y determinada. Qué rostro más bello y su cuerpo excelente manejo. Buenaventura, sabemos que esta chica nos gusta su cuerpo porque tiene una cintura pequeña y caderas grandes, pero en esta ocasión veo que tiene mucha pierna y un tanto de flacidez. Me sigue pareciendo espectacular que se hiciera ese look porque se ve refrescante. Caldas, sigue siendo una mujer divina de ver para mí. Su cuerpo en dos piezas se ve muy bien, pero ella no tiene energía y aquí la vi menos aguerrida en pasarela y nivel escénico. De aportar por ella sería su indudable belleza física y esa sonrisa arrolladora. Kali, quería verla en dos piezas a ver qué tal ese cuerpazo y me encanta, aunque en la primera parte me gustó más. Aquí la vi más rellenita, pero con la actitud a millón, la simpatía de esta mujer emana para matar. Tiene una pasarela proyectada, lo hace bien. Kazanare, Dios mío de mi vida. Esta mujer me enloquece con ese espectacular cuerpo. Se ve tonificado, bien torneado y súper impactante con esas largas piernas. Salió incluso más arrasante en pasarela y con ese carisma dejando en claro que dará buena guerra. Cauca, a ella no la quieren mirar porque no es de los rostros más impactantes, pero me parece que tiene una pasarela tan exisita y una proyección de lujo que me encantaría verla clasificando. Muy segura en cada paso que da y sabe a lo que fue, me hace verla potente. César, cada vez que ese rostro sale me cautiva de una. En dos piezas su cuerpo me gustó mucho más. Tiene una piel muy linda y es súper armoniosa. Parece una Barbie. Ella lo hace bien en la pasarela, pero un tris más de contoneo y que se crea el cuento de que puede ser la máxima le caería muy bien. Cundinamarca, me fascina esta niña. Tiene un rostro muy lindo y su actitud fue muy buena. Mucho mejor en esta segunda salida. El traje de baño de dos piezas me hace verla con una figura más cautivante y en su pasarela se sintió que la adrenalina estaba con ella. Buen carisma. Guainía, qué artistona salió esta mujer, dando banquetazos con esas caderas. Lo que me gusta de su cuerpo es lo espigado que se ve en escena. Hay potencial, aunque no la veo tan alta, pero es muy bella. Esta vez me lo dio todo como lo quería ver. Así subió puntos. La Guajira, me ha fascinado que esta chica ha reventado esa pasarela muy enérgicamente. Ella es divinamente bella y solo faltaba que nos diera pasarela de lujo. Se ve joven y fresca y ese cuerpo mata aún más en traje de baño de dos piezas. Mis aplausos. Medellín, ya ustedes saben que esta mujer tiene el mejor cuerpo de la competencia y se nota el trabajo de gimnasio en su abdomen. Muy bella también, pero eso no ayuda a verla máxima por la pasarela débil que tiene. Si logra clasificar, obviamente será por su físico. Nariño. Esta chica debe regresar por una oportunidad para demostrar qué hay con qué. Yo la veo fuerte, pero siento que aún debió tener mejor preparación en pasarela. Lo bueno es que no se queda en carisma y se entrega al público. Y eso también vende mucho. Norte de Santander. Lo siento, señores, pero ese porte no se pierde. Ella es tan imponente solo con verla que me deja morido. Ese cuerpecito también me dejó loquito, loquito. Demasiado regio está. Su pasarela esta vez brilló más y ella será una gran protagonista. Putumayo. Esta negra la da y muy rico, señores. Pero esta vez por la proyección y cómo se ve de regia su figura en traje de dos piezas. En la pasarela sí me bajó como un tris a su potencia. ¿Se nos habrá quedado sin energía? Su belleza prima, eso sí. Y sigue en la pelea. Quindío. Lo exótico de su rostro es su plus si lo sabe llevar al límite y explotarlo. Bajo mi punto de vista hace un buen trabajo y está competente en conjunto. Pero no sé por qué no me termino de enamorar de ella con ese bonito cuerpo y su atractiva proyección. Risaralda. Ella sí salió como le dio la gana porque la que quiere arrasar, arrasa y no pide permiso. Cómo me comió la mirada en cada paso de su pasarela. Buen cuerpo. Lo maneja exquisitamente. Y si querían show con elegancia y seguridad, aquí ella lo dejó todo. Santander. Necesitaba que saliera a reventar en esta segunda parte y la sentí un poco tambaleando en la pasarela. Pero no perdía ese bonito encanto que la caracteriza. Sí creo que deben corregir su maquillaje, pero su cuerpo sí me da regiedad e impacto escénico. Soledad. Aunque no me disgusta, debería bajarle un poco a sus gesticulaciones. Son demasiado exageradas, aunque van muy acorde a su tipo de pasarela y proyección. Pero es posible que el jurado la vea en la competencia equivocada como yo. Sí es buena. Tolima. Cómo se me ha caído esta niña. Yo observo que está un poquitín pasadita o son ideas mías. Su cuerpo sigue siendo lindo, pero no tan guau como antes de la concentración. Eso sí, bello rostro y presencia de reina. En pasarela también la siento como debilona. Valle, a todos les encanta esta mujer y yo atribuyo que es por su estatura. Pero a mí no me cala algo en ella, a pesar que sí la veo espectacular. ¿Será su manera de manejar la pasarela sin ánimo o será porque no hay chispa en su personalidad? Cuerpazo sí tiene. Así se cierra el grupo de candidatas en esta segunda salida de las bellas colombianas, en traje de baño de dos piezas. Bajo mi punto de vista, el panorama me cambió muchísimo. Algunas favorecidas por el tipo de bikini, porque les permitió mostrar una hermosa y trabajada figura. Pero lastimosamente a otras, se les presenciaron sus falencias más claramente. Aquí les va mi top 15 de las que para mí brillaron en esta ocasión. Putumayo, Darling Valencia Cundinamarca, Sherren Londoño Antioquia, Luisa Fernanda Urrea Cauca, Lisette Majestis Inisterra Buenaventura, Lina María Hurtado Soledad, Marleidis Morales La Guajira, Estefany Carrullo Guainía, Luisa María Lozano Cali, Wendy Michelle Murillo Boyacá, Laura Valentina Parra Amazonas, María Paula Torres Rizaralda, Valentina Valderrama Atlántico, Sofía Isabel Cuebque Norte de Santander, Adriana Numa Casanare, María Camila Abella No sé cómo lo hayan visto ustedes Y por ello quiero que me dejen en la caja de comentarios Todo lo que pensaron de esta segunda parte Porque estoy deseoso de poder leerlos ya Cada vez se pone más interesante esta competencia Y lo que espero es que Colombia tenga una gran reina para la Universal Aunque sí les digo que se puede estar definiendo más por su nivel intelectual Que por la parte física de las candidatas Porque allí sí hay buena competencia Y el nivel está bárbaro A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál hasta ahorita se va coronando como la nueva Miss Universe Colombia Rumbo a Miss Universo en El Salvador? Pilas que los voy a leer Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza No dejes de seguirme en mis redes sociales Arroba Missolatino En Youtube, Instagram, Facebook y Twitter Si te gustó mi video déjame un like Si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado No dejes de suscribirte Y nos vemos en otra ocasión Chao, chao Chao